Encuentro por la victoria del Real Madrid, ¿cómo has visto el partido del equipo? Otro triunfo, el quinto consecutivo. Bueno, felices por la victoria. Creo que hemos hecho un gran partido hasta el minuto 80, donde luego en dos fallos nuestros de concentración nos han metido dos goles y al final nos ha tocado sufrir un poco más de la cuenta. Creo que con el partido que habíamos hecho no nos merecíamos el final, pero bueno, creo que hay que ver el lado bueno del partido, que hemos hecho muchas cosas bien. Vaya gol de delantero centro has marcado, Lucas. Gracias. Sí, era al principio del partido, vi la jugada clara, ¿no? Que vine, llegaba hasta la línea de fondo y me iba a ver. Y bueno, feliz por ayudar al equipo con ese gol. Háblame del sistema del equipo, de lo que os pide Ancelotti, de cómo juega el Real Madrid para que el lateral derecho en el primer minuto esté ahí dentro del área. Bueno, creo que el míster nos pide verticalidad. Tenemos un equipo muy rápido en transiciones. Creo que así lo estamos demostrando. Creo que el equipo está en línea ascendente. Creo que cada vez se está viendo mejor juego, se está viendo mejores cosas del equipo. Y ya te digo, con ganas todos de seguir mejorando para llegar a la parte importante de la temporada en la mejor forma posible. Hoy tu partido 250 con el Real Madrid en Liga. Y curiosamente, primera capitanía aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Cómo es de especial eso para ti, Lucas? Muy feliz. Creo que es un orgullo muy grande poder ser el capitán de este grandísimo club. Para mí es un orgullo muy grande. Y bueno, ya te digo, muy feliz por ello. Y ahora por el derbi, ¿cómo ves ese partido? Bueno, un partido de los bonitos de jugar. Creo que va a ser un partido muy intenso, muy importante para nosotros. Y vamos al derbi con muchas ganas de ganar. Gracias, Lucas. Gracias a ti.